Otra nueva estafa con la modalidad del cuento del tío, en este caso una mujer de 78 años en pleno centro santafesino que termina sufriendo esta estafa, una suma importante de dinero con la misma metodología de siempre que contamos en estos hechos, una llamada por teléfono se hacen pasar por una, en este caso por una de sus hijas, hay una pequeña sospecha por parte de esta mujer que atiende el teléfono, pero en todo momento le pidieron que no corte y entre la inmediatez y la rapidez le dicen que se va a acercar una persona con nombre y apellido entendemos que es un personaje que habrán inventado en ese momento, se acerca en un nao, estaciona la puerta de este domicilio, repito, en pleno centro santafesino, se baja una persona de traje, un traje azul que esto también me parece importante porque siempre remarcamos lo mismo que cuando se acerca a recoger el dinero casi siempre es una persona vestida de traje y de traje azul y se lleva una suma importante de dinero en distintos sobres que había separado esta abuela jubilada que vive en su casa y que le terminan robando un dinero importante por esta metodología. ¿Cómo se termina dando cuenta? Porque su hija llega un minuto más tarde, le pregunta justamente con quién estaba hablando por teléfono y le dice si vos me llamaste y era su hija la que estaba entrando a la casa y ahí le hace cortar el teléfono y le explica que no era ella y lamentablemente se terminan dando cuenta que termina haciendo otra estafa en Santa Fe. Bueno, ¿y las cifras son importantes? Sí, hay pesos, hay dólares y hay euros. Qué cosa, qué difícil se hace cuando uno insiste sobre las personas mayores, adultas, los adultos mayores, así hay que denominar a ese grupo etario, pero claro, te toman con la angustia de que es un familiar directo tan fuerte, tan cercano. ¿Y esto a qué hora exactamente fue? ¿Acá hace un rato, 7 de la mañana? No, fue la fiesta al mediodía de Santa Fe y no fue. Ah, ¿a quién? Claro, fue ayer cerca del mediodía de la fiesta un llamado telefónico que recibe alrededor de la una de la tarde y entre, bueno, juntar el dinero, entre qué pasó este hombre a retirarlo y demás, habrán pasado una hora de diferencia como mucho. ¿Y no hay cámaras ahí? Digo, porque San Martín y Junín es acá a la vuelta. Estamos a 100 metros, porque aparte en ese tramo es muy breve la calle, son pocos metros entre 25 y San Martín. ¿No hay cámaras que puedan delatar y ayudar? Digo, ¿se pensó en eso? Sí, lo consultamos y tenemos entendido también que la persona no está detenida y lo que me mencionaban es que no la pueden identificar. Si bien hay un nombre y un apellido que lo visionan, entendemos también que es un personaje y que obviamente no se puede identificar a esta persona. Listo, gracias, chau, hasta luego. A disposición, abrazo grande. Insistan... Insistan...